Bueno gente, bienvenidos y bienvenidas a otra parte más del Final Fantasy X, aquí seguimos con la parte 26, me parece que es, la 26, y bueno pues llevamos aquí al bosque de Macalania, al final del capítulo anterior, y bueno tras un par de escenas pues ya podemos recorrer esta zona, no al completo, vale por aquí por ejemplo a la derecha no se puede ver, no se puede pasar, vale, está pues protegido por esas dos, ya veréis que si intentáis pasar pues no podréis, vale, así que bueno solamente nos queda ir por aquí arriba, vamos a ver los enemigos de esta zona pues tienen su defensa bastante alta, así que bueno va a ser un poco complicado pues causarles exterminio, pero bueno ya sabéis que tenemos a nuestro todopoderoso Tius que bueno con él si es posible hacer exterminio, vale, Bueno de primeras aquí detrás hay un cofre super escondido, que bueno a simple vista no se ve pero pulsando la X pues Tius abre un cofre que tiene un kitesheet dormilón, esto es para Lulu, vale, bueno aquí tenemos a un tío, el venerable Seymour os espera, dirigíos al templo de Macalania cuanto antes, vale, bueno lo típico, Aquí tenemos nuestra primera lucha de este sitio, acordaros de cambiar el arma tanto para Auron como para Tidus como para Kimari, vale, porque aquí los enemigos como veis ya no son de débiles al agua, sino son débiles al rayo o al fuego, menos este que es débil al frío, Los voladores siempre son débiles al frío si no recuerdo mal, al menos la mayoría, vale, los mosquitos por ejemplo si que son todos me parece débiles al hielo, vale, perfecto, ahí veis, suficiente daño, Vamos a intentar poner la hoja de rayo para Auron, para poder hacerle más daño más que nada, perfecto, con un hielo normal se le puede hacer el exterminio, así que perfecto no tenemos que gastar tanto PM, vamos a cambiar el cazatalentos para Waka, vamos a ponerle el de frío, Y bueno, pues lo típico, sacar a todos los personajes para que ganen PH, Venga, hasta luego, vale, bien, nuestra primera lucha, nuestra primera lucha en este sitio con exterminio total, Y nos dan pues 1400 PH, aunque bueno, esta no es la lucha que más PH da, vale, esta es una lucha de las más normales de este sitio, Por muy sorprendente que suene eso, pues sí, chicos, esta lucha pues es de las más normales, Vale, pues sigamos, venga, me parece que por aquí hay un cofre, sí, míralo, y si no me equivoco, vamos a ver si acierto, tiene 10.000 guiles, vamos a ver, Ah no, 2000, hostia puta, hostia, por recuerdo yo que hay un cofre que tiene 10.000, pero parece que no es este, Sé que hay un cofre que tiene esa cantidad, pero parece ser que no es este, yo pensaba que sí, hostia, Vale, aquí me parece que no, no, no hay cofre, aquí, Bueno, es igual, vamos sobrados de dinero, de todas formas, tenemos como 40.000 guiles, y es bastante eso, esta cantidad, Hostia, Venga, hombre, veneno a todo Kiski aquí o qué, o qué pasa, joder, Bueno, este trío de enemigos, las avispas y el cuspo, para mí es el peor trío de enemigos que nos puede salir, Porque los tres pueden causar veneno, atacando físicamente, este también, vale, así que bueno, Es digamos el peor trío para mí, por eso, más que nada, porque nos puede causar veneno a todos los personajes, Los tres pueden causar veneno, coño, Y bueno, pues aquí por fin, ya tenemos la barra turbo llena otra vez, La usaremos por supuesto, ahora el turbo, Pero primero vamos a sacar a los personajes, a los demás, Para que ganen PH, Vale, bien, por fin, Ahí están señores, ya hemos aprendido, Por fin, ya hemos obtenido, el siguiente turbo de Tidus, carga y asalto, ya era hora, joder, Acordaros de que este turbo, pues se obtiene, haciendo siete veces correctamente este, vale, Estocada mortal, Y bueno, pues para aprender el tercero, voy a decirlo ahora, El tercer turbo de Tidus, es, em, lluvia de energía, vale, Y bueno, pues para aprender ese turbo, hay que hacer treinta veces correctamente, O estocada mortal, o carga y asalto, La opción correcta, pues es siempre carga y asalto, vale, Porque hace ataques múltiples, vale, Este, este turbo, pues solamente ataca a un enemigo, Y solamente hace un golpe, Mientras que este, este turbo, Puede atacar a todos los enemigos, Y bueno, pues hace seis golpes, vale, Así que bueno, como veis, Realmente el daño este es mejor, vale, Porque hace seis golpes, más que nada, Vale, mira, más fuerza para Kimari, Perfecto, ¿Cuánto tiene ya? Yuna, veintisiete, bueno, no está mal, Y me parece que con Yuna, Si mira, con Yuna, Tenemos mucho más poder mágico que con Lulu, eh, Treinta y seis para Yuna, Y veintiocho para Lulu, tío, Bueno, no sé si lo sabéis, pero, Yo supongo que sí, Esto me parece que no lo he comentado, Pero esto es bastante importante que lo sepáis, Todos los personajes pueden activar todas las habilidades del tablero, Es decir, ahora, por ejemplo, Vamos a activar con Riku lanzamonedas, Pero por ejemplo, más adelante, Con Waka también podemos aprender eso, vale, Lanzamonedas, Al igual que Waka ha aprendido ataque niebla, Bueno, pues luego venimos con Lulu, Y podemos aprenderlo también, vale, Así que bueno, Bueno, yo eso supongo que ya lo sabréis, Pero si no, pues lo digo, vale, Que el tablero es el mismo para todos, chicos, Solo que cada uno ha empezado desde un punto distinto del tablero, Bueno, aquí sí que tenemos un cofre, Que tiene tres colas de Fénix, Perfecto, Bueno, deciros que en la parte final de este episodio, Pues vamos a tener un jefe, Vale, Vale, aquí Mari, Me olvidé de cambiarle el arma, tío, Joder, Mira, te vas a llevar Más hielo del normal Por haberme envenenado a Tidus, Cabronazo No, mira, Vamos a sacar a Yuna, Vamos a probar cura más, A ver cuánto cura, Ya veréis que es bastante, Bastante buena esta habilidad, No, Joder, A Yuna no, Tío, Bueno, De todas formas, Ahí lo veis, 1600, Como veis es bastante, A ver, Yuna, Por favor, Esta vez a Tidus, Bien, Vale, Ahí lo veis, 1600, Mucho más de lo que tiene Tidus como máximo de vida, Incluso, Muy bien, Vale, Vamos a sacar a los demás, Ahora sí que nos vamos a pasar peligro, Ya que, Bueno, Con, Con Yuna teniendo esta magia, Pues, Va a ser todo bastante sencillo, Vale, Vale, No veo ninguna dificultad, Casi, Eso es lo que se ha hecho, Bien, Pues, A partir de ahora voy a hacer lo mismo, Vale, Que, Que en la llanura de los rayos, No voy a desarrollar hasta llegar al final de la zona, Porque, Que si no, Esto se va a hacer muy largo, Y no quiero tampoco eso, Y bueno, Como he dicho, Pues al final vamos a tener un jefe, Vale, Que no es difícil, Ya lo veréis, Es bastante fácil, Las luchas si las voy a dejar, Pero, Exacto tío, Mira, Aquí está la quimera, Este enemigo pues, Si que es bastante, Bastante bueno, Este enemigo me parece que es el que da, Más ph de todos, Bien, Lo primero vamos a hacerle el rompebrazo, Y ahora vamos a hacerle freno, Que me parece que es vulnerable, Si, Ahí está, Perfecto, Bien, Pues como veis tiene 4500 de vida, Eso pues en nada se le saca, Ahí lo veis, Ya está a punto de morir, Pero vamos a sacar a los demás, Pues para que ganen ph, A ver Tidus, Por favor, Con exterminio, Anda mira, Joder, Con crítico, Pues claro, Hostia puta, Bien, Perfecto, Vamos a ver cuántos ph da, Ahí está, 1800, Como veis, Este enemigo pues, Creo que es el que más ph da de esta, De esta zona, Hostia, No, No. No puedo decir que tienes, No hay, No hay, ¿Qué pasan? Nos hemos separado en la camisa, De esta canina, Nada, No hay, Nada, No hay, No hay, No hay, No hay, No hay, Tienes que mantenerlo tranquilo y buscarte. Guarda tus emociones, luego guarda tu summoner. Tienes razón. ¿Vamos a buscar? No, he tomado suficiente de tu tiempo. Gracias, señor Arryn. ¿Qué pasa? Oh, solo quería que le deseara buena suerte. A ver, Bartelo, hijo, ¿por qué cojones coges el mismo camino por el que has venido, tío? Haber ido por el otro lado, macho. Porque igual no la encuentras. En fin, pobrecillo. Vale, iba a decir una cosa, pero mira, ha saltado un combate, hostia puta. Bueno, lo diré pues al terminarlo, ¿vale? Es algo, digamos, importante. Es como una especie de minijuego que más adelante se hace aquí, que se llama el minijuego de las mariposas. Bien, vamos a hacer anti-agua porque el ente que veis ahí, pues hace aqua más. Es el primer... Es el primer ente que nos va a hacer, pues... Una magia de nivel superior. Este de aquí, el ente azul. Ahí lo veis. Y bueno, pues para colmo, esa magia es súper poderosa la que tiene, así que... Mucho cuidado. Hostia, no se muere, tío, ¿qué dices? Pues venga. Elemento rayo, por favor. No, fuego no, cojones. Rayo, tío. Joder, vaya mierda. 200, ¿sabes? 200 nada más al ente, tío. Menuda basura, macho. Joder. Vale, bueno, lo que os iba diciendo, si nos acercamos nos explicarán un minijuego que consiste en buscar mariposas azules y evitar rojas. Esto más adelante es para obtener un objeto llamado emblema de Júpiter, ¿vale? Pero bueno, vamos a pasar de él porque ahora mismo en esta parte de la historia no se puede conseguir, aunque se puede hacer el minijuego, pero la recompensa no será esa, ¿vale? Será una esfera warp, que es un tipo de esfera de estas de desarrollo, un poco distinta, que se llama así, ¿vale? Esfera warp. Pero, como digo, eh, no, ahora mismo, pues, no nos darían el emblema de Júpiter si hacemos eso, ¿vale? Así que, más adelante vendremos aquí, que se puede venir. Ahí veis, este tipo nos lo explica. Vale, pues ahí está lo que nos acaba de decir. La mariposa es del bosque de Macalania. Si te acercas a una mariposa con alas irisadas, aparecerán muchas mariposas rojas y azules. Cuando te acercas a ellas, las mariposas rojas invocan a monstruos. Pero si encuentras siete mariposas azules, hay recompensa. Básicamente. Y, bueno, pues, como veis, esto va por tiempo. Así que, bueno, como digo, más adelante vendremos a hacer esto. Bueno, se supone que esa es la mariposa de alas irisadas, pero vamos a pasar. Ahora mismo no me interesa hacer, pues, este reto, ¿vale? Lo haremos más adelante. Porque, como digo, el emblema de Júpiter no se puede conseguir, que es la recompensa buena por hacer esto. Hostia, dos entes. Tócate los cojones, tío. Vale, pues mira. Vamos a hacerle prisa a Lulu. Para hacer cinco veces concentración, porque es que si no... La pobre no va a durar nada. ¿A que me matan a tíos? Ah, pues no. Hostia, puta. Casi. Bien, vamos a sacar a Yuna. O si no, espérate. Vamos a sacar otra vez a Tius. Vamos a intentar hacerle freno, al menos a uno. Vale, y luego le haremos freno al otro. Chicos, vamos a lanzar una omnipoción. Es muy triste que tengamos que hacer esto para causar exterminio, Lulu, ¿eh? Por favor. A ver, freno al otro. A este. Perfecto. Vale, pues... Vamos a ver si ahora... Si ahora sí puede morir con exterminio. Que supongo que no. Míralo, tío. Joder. 1.800 si no le hace exterminio, tío. Vaya puta basura, Lulu. Por favor, ¿eh? En fin. Si tuviésemos las mágicas negras con Yuna, tío, sería la hostia, ¿eh? Buf. Causaríamos exterminio súper fácil, macho. En fin. Me parece que para causarles exterminio a estos enemigos hace falta quitarles 2000 puntos. Así que, bueno, como veis es bastante. Bien, aquí me parece que había un cofre aquí escondido. Sí, míralo. Súper escondido, chicos. Una panacea. Hostia. Este cofre es bastante posible que os lo saltéis si no sabéis que está ahí. Bien. Este es el enemigo que me gusta a mí, cojones. Vale, vao acuático. Vale, me acabo de acordar. Ese ataque que acabáis de ver, vao acuático, se puede aprender con Kimari, ¿vale? Es uno de sus turbos robados, así que vamos a hacerle alma de dragón. Ahí lo veis, vao acuático. Ya tenemos otro turbo más para él. Así que, bueno, perfecto. Vamos a hacer antirrayo por si acaso, porque... Este tipo tiene... La magia electro más. Bueno, ese ataque también puede hacerlo. Descarga sísmica. Es un ataque muy poderoso. Ahí lo veis, mil puntos, como veis. Es un ataque bastante tocho, como veis. Así que mucho cuidado. Pero bueno, con esta magia, pues... Lo pasamos bastante fácil, como veis. Anda, mira, le podemos robar aire ártico. Hostia. Ese objeto es buenísimo, chicos. Es buenísimo. Vale. El fuego y el agua les causa la... La mitad de daño. Vale, pues vamos a meter este arma. Electro más. Vale. Bien, bien, bien. Gracias. Hasta luego. Venga. Ya tenemos el turbo para ti, Us. Perfecto. Bueno, pues en el siguiente combate lo veréis. Vale. Haré carga y asalto nada más empezar. Para que veáis, pues, cómo es la animación y tal. Anda, mira, precisamente nos toca con este enemigo. Bien, pues le voy a dar un poco de caña primero. Voy a sacar a los demás. Y ahora sí, vamos a hacerle el turbo para que veáis cómo es. Para poder hacerlo correctamente, pues es lo mismo que la estocada mortal. Vale. Pulsar X en el centro. En la parte gris. Vale, pues ahí lo veis, chicos. Este es el turbo de Tidus. El carga y asalto. Como veis, es mucho mejor que la estocada mortal. Porque hace seis golpes. Vale. Y bueno, si me preguntáis si para hacer este enemigo solamente vale el primer o segundo golpe de Tidus. Pues no, valen todos. Es decir, para causar este enemigo, por ejemplo, con un turbo de golpes múltiples, como es el carga y asalto. El daño es acumulable. Es decir, se tienen que sumar la cantidad de daño de cada golpe. Es decir, más o menos por golpe le hacíamos 900 y pico. Pues hay que sumar eso seis veces, ¿vale? Y el daño total es el que cuenta como exterminio, chicos. ¿Vale? Así que bueno, solamente pues quería decir eso. Ya estamos con las putas mariposas de mierda, coño. Que sí, venga. A tomar por culo las mariposas. Bien, como veis abajo a la derecha sale un temporizador. Ahora eso no es importante. Vamos a desarrollar porque ahora estamos cerca del jefe que ya dije que vamos a tener. Bien, por fin, Lulu. Por fin te dignas a tener poder mágico. Madre mía. Ya era hora, ¿eh, guapa? Joder, tío. Vale, otra habilidad más para Yuna. Que es la habilidad escudo. Ahí la veis. Habilidad bastante útil. Bien, un poquito más de vida. Y la habilidad escudo. Perfecto, vale. Habilidad intimidar. Bueno, no está mal. Y bueno, pues con Kimari por fin. Vamos a entrar en el camino de Tidus. Vamos a quitar la esfera llave de nivel 1 que hay aquí. Vamos a quitar la esfera llave de nivel 1. Y nada, pues para adentro. Por fin, ya estamos dentro oficialmente de la parte del camino de Tidus, del tablero. Y mira, con Waka vamos a aprender una magia, que es drenaje. Hostias. Bien, perfecto. Vale, pues nuestra formación para el combate va a ser Tidus... Auron y Lulú. Vamos a cambiarle el arma a Auron. Poner armas que no tengan elemento o elementos, vale. Por ejemplo, a Waka vamos a ponerle el ambidextro. Y ya está. Perfecto, chicos. Así está bien. Vale. Vamos a hablar con Waka, que lo tenemos aquí. Bien. Una cosa importante aquí. Vamos a ver. Vamos a darle a mostrar armas. Y bueno, pues vamos a ver los precios, chicos. Fijaros bien en los precios, vale. Porque al salir nos preguntará que qué nos parece nuestro precio. El precio que tiene él, vale. Perdón. Así que vamos a salir. Ahí está. Pues vamos a darle demasiado caro. Y bueno, pues ahí tenéis una rebaja brutal, chicos. Una rebaja brutal. Bueno, este arma sería bastante recomendable comprarla, pero... Bueno, sí. Vamos a comprarla. Venga. Esto lo digo porque... El pero lo dije porque más adelante, en unos cuantos capítulos, unos tres o cuatro, este arma nos la vende con el arma... Con la habilidad iniciativa, pero también con otra que es ataque físico más tres. Pero bueno, la vamos a comprar solamente por esta habilidad iniciativa, vale. Que es un arma... Una habilidad, coño, muy, muy brutal, chicos. Así que nada. Sí, así está bien, chicos. Vale. Esta habilidad, chicos, iniciativa, es brutal, vale. Pero brutal, brutal, chicos. Brutal. Vamos a ver, esta habilidad se puede poner en las reformas, pero ahora mismo no podemos. Se puede poner, pero ahora mismo no, porque no tenemos el objeto necesario para ponerla, que se llama esfera de retorno. Ese es el objeto necesario para poner la habilidad iniciativa en las armas, vale. Solamente consumiendo una esfera de esas de retorno, vale. Y bueno, esta habilidad, pues ¿qué es lo que hace? Pues simple, chicos. Siempre da el primer turno, vale. Iniciativa es una habilidad que el personaje que la tenga siempre tendrá el primer turno, incluyendo cuando el enemigo ataque primero. Es decir, si entramos en una lucha y tenemos esta habilidad, si nos aparece el cartel de el enemigo ataca primero, el primer turno siempre será de Tidus. Vale, siempre, con un 100% de probabilidades, siempre, Tidus tendrá el primer turno, vale. Así que bueno, dicho esto, voy a tocar la esfera. Vamos a conseguir ahora el diccionario Albed número 15, que está por aquí a la derecha. Está un poco escondido, pero si pulsamos X a ciegas por aquí, aquí lo tenemos, chicos. El diccionario Albed 15. Y bueno, la U en la O, vale. Bueno, nos quedan pocos ya de diccionarios, vale. Tenemos más de la mitad. La mitad de diccionarios son 13, en total hay 26. Vale, así que bueno, solamente nos quedan 11 para tenerlos todos. Y poder entender, pues, el Albed a la perfección. Y bueno, ahora si intentamos salir, veréis que no podréis, porque vamos a tener un jefe, ya lo he dicho. Tras unas cuantas escenas, que se producen ahora, te tenemos al jefe. Está aquí, en algún lugar. ¿Qué está aquí? Algo que deberías ver. Pero, señor Orin... No va a durar mucho. No va a durar mucho. Pues nada, nos toca avanzar para ver esto Este sitio pues se llama Fuente de Esferas Y bueno, pues quiero comentar una cosita Aquí, tras vencer al jefe, obtendremos el segundo turbo de Auron Vale, que como veis solamente tiene uno Bueno, pues los turbos de Auron aquí nos explicarán cómo conseguirlos Vale, pero al vencer al jefe nos darán el segundo Que se llama Estrella Fugaz Que es uno de mis favoritos Pero bueno, esto ya lo veréis al acabar la lucha con el jefe Nos dirán cómo conseguir los otros Así que bueno, vamos a ver qué es esto Me voy a callar ¿Qué es eso? Vale, interesante chicos Bueno, pues como veis Tidus tiene dos turnos Vale, eso es por la habilidad iniciativa Que eso le da dos turnos Y bueno, pues el jefe es Esfera Morfa Y bueno, este jefe es un poco Digamos, diferente a todos los demás Vale, porque como veis Sus datos no son accesibles Pero bueno, más o menos Os digo que tiene 12.000 puntos de vida Vale Y bueno, pues Vamos a empezar con Prisa Ahora vamos a hacerle Prisa a Lulu Bien, vamos a pasar el turno con ella Y bueno, vamos a ver Este tipo La Fera Morfa Tiene solamente una debilidad Vamos a ver De los cuatro elementos Absorbe tres Vale No se sabe cuál De los cuatro elementos existentes Absorbe tres Y es débil al que falta Para saber a cuál es débil Pues basta con atacarle Y nos hará una magia Que es hielo En este caso Vale, pues Mira, Lulu ha aprendido furia Eso es un tipo de turbo Vale Vale, vamos a ver Nos ha lanzado hielo Vale Entonces Eso quiere decir Que es débil al fuego ¿Por qué? Bueno, pues La magia que nos lance Tenemos que usar la contraria Es decir Ahora nos ha lanzado hielo Pues Veréis que Si hacemos Pyro más Le hacemos daño Pero si le hacemos por ejemplo Electro más Lo absorbe Así que vamos a hacerle Pyro más Ahí está 1800 Cambio de punto débil Ahí está Cada vez que es golpeado Con su punto débil Cambia Vale Así que bueno Para saber otra vez ¿Cuál es su debilidad? Pues lo mismo Le golpeamos Y nos hace agua Ahora Bueno, pues es débil al rayo Y así todo el rato ¿Vale? Como veis es bastante fácil Ahí veis que vuelve a cambiar Su punto débil Y lo mismo Golpear Y nos hace agua otra vez Bueno, pues Vuelve a ser débil al rayo Bien Vamos a sacar A los demás Para que ganen puntos de habilidad Bueno Este ataque Lo hace varias veces Este ataque El hálito Quita más o menos Un 50% de la vida Actual Del personaje Así que bueno Vamos a ver que podemos robarle Un éter Bueno Bien Vamos a hacerle el turbo Como veis No deja de contraatacar Vuelve a ser débil Al rayo Vale Vamos a curar Con una Omnipoción Cambio de punta débil Bien Vamos a ver a que es débil Ahora Al hielo Vale Bueno No le intentéis No le intentéis Lanzar freno Vale Porque Va a estar en guardia Bien Era débil Al hielo Vale Vamos a intentar hacer Una tentación De hielo A ver si ahora El joystick sirve No No sirve Joder Vale Pero es bastante daño Ahí veis Perfecto Le hemos quitado En total Unos 3000 y pico Como veis Es bastante El joystick Este de los mandos De los mandos Replicativos Horrible Joder Me gustaría jugar Con el original Que tengo Pero Está bastante jodido El mando ya Así que tendría Que conseguir uno Pero hoy en día Conseguir un mando Original de PS2 Es casi imposible Joder Sobre todo En la zona Donde yo vivo Vale Pues ya hemos matado Al Al de este A la esfera morfa Has encontrado Una esfera de Jekt Perfecto Y mira Nos dan 5000 puntos De habilidad Y nuestras primeras Esferas llave De nivel 2 Ahí lo veis Hemos obtenido Nuestras dos primeras Esferas llave De nivel 2 Perfecto Ya podemos quitar Pues Bloqueos de este nivel Del nivel 2 Vale Y bueno Vamos a ver La esfera esta De Jekt A ver que tiene dentro Es como una esfera De vídeo Vale Vamos a verla ¿Por qué? ¿Qué estás tomando? Bueno Decidiste que es un largo viaje Vamos ver Muchos divertidos ¿No? Así que pensaba Que grabaría todo esto Para mostrar a mi esposa Y a mi niño Ya sabes No es un placer Gracias por ver el video. Deberíamos ir. El día se romperá. Oran, ¿podrías estar cerca de él? Bien, eso debería hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo que me pude? ¿Jacto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que hay más. ¿Qué pasa? 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 ¿Y...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo han sido? Estoy super nervioso. Ya aceptaron su destino. Su destino? Jekt, él... Él siempre hablaba de ir a Zanarkand. Por eso tomó todas esas fotos. Para mostrarlas a ti cuando regresó. Pero mientras nos viajó, y vino a entender la resolución de Spira y la resolución de Brasca, lo sucedió gradualmente. Pero Jekt cambió. Decidió que se reuniría Brasca en su lucha contra el sin. Entonces, ¿el despejó de ir a casa? Esa fue su decisión. Supongo que entendí. Mi viejo hombre. Él sabía que no había modo de ir a casa. De vuelta a Zanarkand. Él quería ir a casa, pero... sabía que no podía. No podía seguir hasta que lo aceptara. Además, incluso si hubiera encontrado un camino de vuelta, no creo que habría dejado a sus amigos detrás antes de que su viaje sea completa. Bien. Vamos, chicos. Quizás... Tengo que empezar a aceptar mi propia fe... Eso, tío. Vale, pues ahí está, chicos. Otro minijuego más que se... que se desbloquea por haber derrotado pues a la esfera morfa esta. Esferas de Jekt. En varios lugares de Spira, hay esferas que graba un Jekt y su grupo hace 10 años. Al derrotar a la esfera morfa, has roto la barrera que las ocultaba. ¿Por qué no las buscas? Auron ha aprendido la técnica turbo estrella fugaz. Vale, pues... Vamos a ver, ¿cómo se desbloquean los turbos de Auron? Pues sencillo, gente. Lo diré después de esta escena. Vale, bueno, pues... Los turbos de Auron se aprenden buscando... las distintas esferas de Jekt. Vale, así de simple, chicos. No recuerdo cuántas esferas hay de Jekt. Creo que son 8 en total. Pero bueno, buscándolas todas, aprenderemos el último turbo de Auron. Vale. Vamos a ver, ahora tenemos los turbos sablazo símico, que es el principal, y estrella fugaz, que es el de ahora. Bueno, pues los dos que nos faltan se llaman el tercero castigo místico y el último huracán. Vale. Mi favorito, pues, es el tercero castigo místico. Que, bueno, pues... al conseguirlo... Ya explicaré sobre él. Ahora voy a explicar un poco sobre qué hace la estrella fugaz. Que, bueno, la ayuda lo dice bastante claro. Expulsa a un enemigo o le causa daño. Vamos a ver. Aquí pueden ocurrir dos cosas. Pues que le cause daño solamente, o que directamente mande a hacer puñetas al enemigo, literalmente. Vale, lo mande a volar y lo saque fuera del campo de batalla. Pero hay enemigos que son invulnerables a eso. Vale, a la expulsión. Entonces, pues solamente en ese caso se le causa daño y punto. Vale. Así que, bueno, vamos a salir de aquí. Vamos a entrar en el lago de Macalania. Y, bueno, pues tendremos una casa de Rin. Ahí la veis. Guardaremos ahí dentro. Vale. Vale. Pues no sé, tío, yo creo que criador, ¿eh? Chicos, ¿vosotros qué pensáis? Yo creo que criador, ¿eh? Porque se ha dado cuenta de lo que le gusta al Chocobo, hostia puta ¿Ves? Pues sí, tío, si no te gusta el batallón siempre puedes retirarte Y dedicarte a la cría de Chocobo, hostia puta, tío Bien, vamos a hablar con Oaka Bien, pues para poderle comprar vamos a darle a la primera opción Si no le dais a esta opción me parece que no os vende nada No podéis comprarle nada Y bueno, pues aquí precisamente Nos da la habilidad iniciativa más ataque físico más 3 Pero bueno, ya el precio es súper alto, chicos Ya es una tontería comprarle semejante cosa Quizás le podemos comprar esta protección para Riku Para al menos aumentarle la vida Unos 50-60 puntos más que nada Que se la voy a comprar de hecho y se la voy a poner Ahí veis, le aumenta 54 puntos a la vida Pero aún así vamos a entrar Ya que pues quiero guardar, desarrollar y guardar, chicos Así que vamos a desarrollar un poco Mira, con Kimari vamos a aprender ánimo Ahí está ¿Veis? Esto es lo que yo os decía, chicos Podéis pues aprender Esta habilidad tanto con Tidus como con Kimari Como con todos, ¿vale? Vale, aquí aprendemos un punto de evasión Y me parece que dos puntos de la fuerza Ah, no, uno Vale, bueno Mejor uno que nada Bueno Bien Bien, pues supongo que fuera de cámara Desarrollaré un poco a los personajes, ¿vale? Al menos a Tidus lo quiero llegar Pues más o menos a esta habilidad Freno más más A Auron pues Quiero aprenderle esta magia Esta habilidad que rompe coraza Que es muy útil Con Yuna pues Con aprender coraza me basta Con Kimari pues No sé Aprenderle prisa Más que nada con Kimari Me gustaría aprenderle prisa Con Lulu pues Me parece que con llegar a esta magia Me voy a conformar Con llegar a Bio Con Waka pues Más que nada Aumentarle pues Estos dos puntos de fuerza Y estos dos también Para que tenga pues unos 28 Más o menos Con eso está bien Y con Riku pues le aprenderé Estos tres puntos de fuerza Que veis aquí Y poca cosa más chicos ¿Vale? Así que bueno Seguramente pues Entrenaré un poco Fuera de cámara ¿Vale? Y nada Pues próximamente Os traeré la siguiente parte Al canal Espero que os haya gustado Y nada Comentarla si es así Chicos Espero que Que os haya gustado Darle like ¿Vale? Y bueno Si tenéis alguna duda Pues comentadme Como siempre Chicos Un saludo Y nos vemos En la siguiente parte Adiós